Dicen que algunas acciones políticas, que algunas medidas, mientras un personaje está en el poder, tiene un costo político. Pues ayer se demostró, fíjate que llegó muy horondo el jefe de gobierno entre puros perredistas y que le mientan todo lo mentable. Y lo abuchearon, pero interminablemente, de manera como pocas veces hemos visto. Creo que la única vez que hemos sido testigos de un repudio así, fue cuando se inauguró el Estadio Azteca, ¿se acuerdan? No, no fue para la inauguración del Estadio Azteca. Cuando entró Díaz Ordaz al Estadio, fue la repulsa general. No, 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 pero ¿cuándo fue? El campeonato de 1970. ¿Fue un campeonato de fútbol? De fútbol, sí. Después del 68. Sí, después del 68, porque el estadio... ¿Fue en el 66? Sí, exacto. En 1966 lo inauguró. Bueno, si ya se centró. No, entonces no. No, fue en el 70, cuando el Mundial de Fútbol... Llegó tarde. Sí, que se complicó el trayecto y tardó la ceremonia de inauguración, y una parte por eso y otra parte por lo que le había dejado como huella. El jefe de gobierno ayer, Miguel Ángel Mancera, fue abucheado por simpatizantes perredistas. ¿Quién sabe si sería una trampa de Bejarano? Porque a él echan la culpa. Era el primer informe de actividades de Dolores Padierna. La multitud con gritos cimentadas interrumpió un mensaje de un minuto que Mancera intentaba dar. Pero feo, de veras, doloroso, vergonzoso. No se escuchaba lo que decía. No. Y su semblante estaba... ¿Su semblante? Los calzones. Todo él. Todo él. Y luego ya entró alguien al quite ahí y empezó a dar gritos. De viva Mancera. No sé, pero demasiado tarde. Nadie los contestaba, no sé. Demasiado tarde. Oye, pero desde que se vistió Luis Omar, Héctor, ¿cómo se pone un traje azul pan? ¿Ah, sí? Sí. Un traje demasiado colorido, de un tono azul muy estridente, resaltaba sobre todos los que estaban en el presidio. No, no, no. Desde ahí Luis Omar. Pues, el caso es que fue un hecho casi histórico, aun cuando no era más que una reunión muy íntima entre seguidores del PRD. Íntima, había miles de asistentes. El informe de un diputado, ¿cuál va a ser íntimo? Es que no había público. Nada más del partido. Había paleros. Que siempre van los paleros. Que siempre van los paleros. Además, llevan a sus achichincles o aquellos grupos que coordinan, que manejan con ánimo de eso, de echar porras y de depositar su voto a favor de tal o cual. Pues, sí fue íntimo porque Padierna dijo, para mi amor de mi vida, que tanto amo, que tanto quiero. El líder único. No, no, no. No me parece tampoco el lugar. Termino diciendo López Obrador. No, el amor de su vida, René Bejarano. López Obrador, pues. Es que hay dos amores, ¿verdad? El político y el sentimental. Sentimental, sí, sí, sí. Y la actuación de la señora Padierna y la entrega y la vemencia y la intensidad con que ha trabajado a favor del partido PRD, pues habla de que el amor está con López Obrador, más que con López Obrador, ¿no? ¿Qué no? Pues a nosotros nos hace gracia. Sí. No. Claro, pues son cosas que se la ha buscado. Además, ¿qué tiene que ir a hacer ahí? Sabe que es una facción disidente que no le simpatiza y haya subido o no el boleto del metro, lo iban a rechazar. Entonces, son enemigos políticos. Bueno, él respondió a una invitación que se le hizo como jefe del gobierno del Distrito Federal. Tal vez no tenga la visión, ni siquiera la capacidad de anticipar lo que puede ser. Y quiere estar bien con Dios y con el diablo. Ya le han dicho que ellos, esta pareja cómica iba a decir, pero pues para nosotros sí es pareja cómica. Le estaba poniendo piedritas en el camino, ¿no? Entonces, mandas una disculpa con un propio, unas flores agradeciéndole a la señora y no te metes, actúas como buen político. Pero quieres el reflector encima, quieres las cámaras, paga el precio por eso. No se puede quedar bien con todo el mundo. Esa es la lección que se debe obtener de aquí. Bueno. Wilfrido Medina Gómez, 72 años, de la Venustiano Carranza. Una aclaración. La rechifla a Díaz Ordaz fue en la inauguración de las Olimpiadas del 68. No. Ahí lo controlaron muy bien. No. Ahí lo que controlaron, perdóname, pero discúlpeme, ahí lo que controlaron fue el sonido en televisión. Luego la rechifla al interior del estadio. Era impresionante. Estamos hablando de que ya había molestia, ya había inconformidad y fue impresionante. Hay personas que viven, otras que ya murieron y que estuvieron ahí. Y que durante todos estos años me hicieron esa referencia. Pero entonces no fue en el estadio Azteca, porque los Juegos Olímpicos se inauguran en el estadio universitario. Es otro hecho totalmente. Sí, claro. Sí, por eso. Entonces, no. No, fue en 70. Fue en el Azteca. Fue en el Azteca, sin duda. Sí. Y le echan la culpa al regente de la ciudad, que no despejó oportunamente el camino y provocó el retardo. O no usaron un helicóptero. Ajá. Con helicóptero. José Luis López Acosta de Venustiano Carranza tiene 73 años. Marchas, plantones, secuestros, basura por doquier, ambulantaje, extorsión de comercios. Policías agredidos. Transporte público empeorando. ¿De verdad hay autoridad en el DF? Hay una permisividad al máximo. Pero qué tal hay de bonos y de aguinaldazos. ¿Cómo se llama este literato que escribe en el Reforma? Villa... Villoro. 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 En un artículo dice, la esfera. ¿Y lo empiezas a leer? ¿Y por qué le dice la esfera a Miguel Ángel? Porque nomás está de adorno. Pero hace una descripción de su inactividad. Y remata así. Pero de veras lo ridiculiza y lo exhibe y lo califica como la esfera. Y explica que porque pues nomás está de adorno. Bueno, pues sí hay gente que no está muy conforme con lo que ha hecho. Pero a mi juicio creo que ha obrado con mucha prudencia y ha evitado problemas más graves. Pues tu juicio queda muy chiquitito contra... Lo que estamos viviendo. Sí. Además no hablan de lo que ha hecho. Hablan de lo que no ha hecho. Ha dejado de hacer. Exactamente. Sí. Por el contrario. Nos despeja la duda. Producción, como siempre, es nuestro salvavidas. Tenemos un ejército de quienes nos avientan tablitas. Protectores. O nos cubren. Sí. ¿No? Sí, sí. En la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos del 68, Gustavo Díaz Ordaz recibió una rechifla de los asistentes todavía temerosos por la represión dos años más tarde, en 1970. Se llenó con cien mil asientos de la Azteca para asistir a su inauguración y se dio vuelo mofándose, mentándosela y saludándolo con música de viento. El pueblo no olvidaba la masacre de Tlalpelo. Así es. Entonces, fue en las dos. Todos teníamos razón. Y el último día de mayo del 86, cuando el público asistente al primer partido del Mundial de Fútbol disputado ante Bulgaria, entre Bulgaria e Italia en el Azteca, abucheó a Miguel de la Madrid e impidió con gritos que se escuchase a sus palabras de inauguración. Fue el silbido multitudinario más sonoro que se haya escuchado. Calderón no aprendió en noviembre del 89, los 30 mil espectadores reunidos en territorio Santos, modelo de Torreón, lo apabullaron con reclamos. El caso es que también le tocó. Yo creo que, sea quien sea, a partir de los eventos de Díaz Ordaz, cualquier presidente que se presente en un lugar público en donde va el pueblo, va a sufrir esto. Siempre hay inconformes. Y hoy con la facilidad de se rentan grupos de choques, se alquilan grupos de choques, tú puedes filtrarlos tranquilamente. Sí, mira, ustedes deben recordarlo porque me vino a la memoria que durante un periodo determinado, creo que, ¿quién fue el anterior de Díaz Ordaz? López Mateos. López Mateos. Entonces, arranca con Díaz Ordaz y luego Echeverría. Sí. En los cines se prohibía que los cortos informativos mostraran las imágenes porque en la oscuridad de la sala no faltaban las mentadas de madre claras y sonoras. Pues eso empezó con Díaz Ordaz, porque yo recuerdo, Miguel Alemán salía en todos los noticieros, no había ningún problema, no se diga Ruiz Cortini, si López Mateos era aclamado. Entonces, a raíz de... De Díaz Ordaz, sí. Díaz Ordaz. Sí. Y los que vienen después. Ajá. Porque ya desde entonces estaba vigente la disposición. Y los noticieros cambiaron, pasaron a ser puros eventos sociales, cosas así. Y ya no daban noticias los noticieros de cine. Ninguno ha logrado el respeto del pueblo, la simpatía, ninguno ha logrado unificar. Hay grupos, a lo mejor hay estados que se identifican, a lo mejor hay colonias, barrios, pero unificar en torno a él la simpatía, la empatía, el respeto, la admiración a un gobernante no se ha logrado. Yo creo que sí. Yo vi el de Miguel de la Madrid, soy de esa época para acá. Pero Fox lo logró. Me canso. Se paraba en los estadios y nadie le decía nada. Sobre todo al principio de su mandato, era muy querido, muy respetado. Todo el principio, los primeros casi tres años probablemente, se podía parar en cualquier estadio sin recibir nada. Al revés. Todo lo contrario. Tenía la libertad de salir y venir a caminar en el centro. Lo que ya los anteriores ya no podían hacer. Y él se venía y se metía a tomar un café. Estuvo en la tamalada. Sí, sí, sí. Que les ofreció tamales a los niños de la calle, ¿se acuerdan? Sí. Y luego, ¿qué? El greñas. El greñas. Le pusieron hasta cuernos. Sí, fue el único incidente que le pasó, ¿no? Pero bueno, era un chavo incapaz de vivir. Ni era chavo, ya era mayor de edad. Y se les habían colado ahí. Sí, pero ese fue el único incidente. Pero él no sufría de eso al revés. Yo creo que él duró mucho tiempo con el cariño del pueblo. Que él nos haya roto el corazón después, pues, no sé. Sí, 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 sí.